El doctor Hugo Greca es abogado, magistral de la Universidad de Buenos Aires, juez federal de General Roca, provincia de Río Negro, mediador y profesor de Derecho Procesal Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue. Doctor, lo escuchamos. ¿Está muteado, doctor? Doctor Greca, no lo estamos escuchando. Ahí no. A ver, ahí. No, no lo estamos escuchando y tiene el símbolo como que está con audio. No sé si está con bajo. ¿Ahí se me escucha? Sí, ahí se me escucha. Ahí está, doctor. Ah, tenía que programarlo. Bueno, muchas gracias, doctor Senor Mira. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos y todas las senadoras por hacer partícipe en esta charla. Aprovecho a saludar a los senadores de mi provincia que integran esta comisión, el senador Beretilneg y el senador Doñate, mi querida provincia de Río Negro. Yo quería decir, cortito, sé que están cansados ya, por ahí aburridos, no quisiera hacer alguna payasada cuando doy clases para que se despierten mis alumnos. Entonces, evitemos eso, pero quería hacer algunas reflexiones respecto a la ley 23.737, que fue una ley sumamente innovadora cuando se dictó con institutos procesales que nunca se habían visto en la Argentina, por algo duró 30 años, obviamente. Por ejemplo, el agente encubierto, el arrepentido, la ampliación de jurisdicción. Eso es muy importante. Un juez de la Patagonia puede estar allanando Salta y con una mera comunicación al juez allanado de la jurisdicción allanada. Yo quería hablar de varios temas, y desde mi punto de vista, no de la dogmática penal, sino solamente del día a día de un juzgado federal del interior del país, que se dedica muchas horas al tema de narcotráfico. Eran cuatro temas, pero en definitiva lo reduje a uno, porque obviamente si se van a dormir con uno, con los cuatro, más todavía. Lo primero que quería hablar era la derogación del artículo 14, segundo párrafo de la tenencia para consumo, pero ya hablaron mis expositores, así que dejo en ellos lo que quería decir. También quería comentarles respecto de las denuncias anónimas de los vecinos acá en Río Negro, lo beneficioso que fue la implementación de un 0810 o a través de la utilización de una plataforma. Y les dejo esto nada más, el mejor policía es el vecino, termina siendo así. La realidad, tendría que tener esto regambre legal para todas las jurisdicciones, porque sería mucho más solvente tenerlo. Y después, un tema también que quedaba ahí pendiente es que dentro del artículo quinto de la ley de drogas, necesitamos incorporar un verbo típico. Ustedes saben que la ley de drogas tiene un montón de verbos típicos y falta un verbo típico que es comprar drogas con fines de comercio. Porque hay alguna jurisprudencia acá local que está en contradicción con este artículo. Pero bueno, de todo esto no voy a hablar, lo único que voy a hablar es del fin económico del delito de drogas y la ausencia por parte del Estado de su análisis y el mal funcionamiento que está teniendo la comisión mixta sobre el manejo de los bienes incautados, decomisados del producto de droga. Ustedes sepan cuando el bien jurídico tutelado en la ley de droga es la salud pública. Pero cuando un imputado detenido, procesado, comete delitos, no está queriendo afectar la salud pública. O sea, se quiere enriquecer ilícitamente. Y el tema es que el Estado argentino se dedica más al tráfico de estupefacientes y no a su producido. Y es una ausencia de los tres poderes del Estado, del Poder Legislativo, el que le compete a ustedes, del Ejecutivo, y obviamente del Poder Judicial. Yo hago mi mea culpa porque cuando estamos enfrente a un proceso, uno se dedica más al detenido, a la fundamentación, a la recopilación de datos, información y prueba, y deja de lado los bienes de los detenidos. Y además, uno lo ve constantemente en las investigaciones, en las escuchas telefónicas, cuando llega un momento crucial de la investigación, que la persona que está cometiendo estos hechos, no le importa que está siendo investigado, sabe, presupone que está investigado, no le importa porque sabe que cuando cumpla la condena, vuelve otra vez a su casa y va a disfrutar de los beneficios obtenidos ilícitamente. El artículo 30, recién lo dijo bien el doctor Iglesias, el artículo 30 y 39 de la ley de droga, establece que es el decomiso de los bienes usados o el producido de la droga. Y estos dos, y bueno, el 50% de estos bienes van a la CEDRONAR y el otro 50% va a la Corte Suprema de Justicia porque en el año 93, tres años después de la sección de la ley, se crea la Comisión Mixta. Que en la Comisión Mixta están integrados por dos miembros del Poder Ejecutivo y dos miembros de la Corte. Acá abro un paréntesis, recuerden ustedes que en estos 30 años se produjeron un montón de cosas, ¿no? En el medio hubo un cambio constitucional, cambios de hábitos, y la Corte intervino declarando la conciliaridad en arriola. Pero en el cambio de la Constitución, la Corte dejó de tener la administración de los bienes del Poder Judicial y pasaron al Consejo de la Magistratura. Entonces hay un desfasaje legal constitucional, porque la Corte no debería tener la administración de los bienes de producto de la droga, sino que debería haber pasado o debe pasar al Consejo de la Magistratura. Bueno, esta Comisión Mixta es para todo el país, estos cuatro integrantes están para todo el país, y la verdad que no funciona del todo acorde, porque en el medio estos procesos duran, como dijo el doctor Iglesias, yo diría, él dijo tres años, entre dos y tres años, yo diría entre tres y seis años dura un proceso de estos, con los últimos recursos, ustedes saben que tenemos muchos recursos, casación tarda un montón de tiempo, esperemos cuando llegue el nuevo código, estos plazos se achiquen, pero en la realidad que tardan tres a seis años. En el medio, los autos que fueron usados para el transporte, para la comisión de estos delitos, se deterioran, más como dijo recién el doctor Iglesias, tienen que ir al costado de genermería, policías, para ver el cementerio de vehículos que hay. Y ahí pasa otra cosa también respecto a los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles son, una vez que se produce este allanamiento, en todas estas investigaciones, siempre la parte preliminar concluye con allanamiento y entonces se determina las medidas cautelares. Una vez que el allanamiento, las propiedades inmuebles quedan a la deriva, pueden ser usurpadas y hay algo peor todavía, que muchas veces los puntos de venta, donde se vende la droga, son usurpadas con otras bandas, ¿por qué? Porque tiene una raíz económica este delito y es como la venta de un fondo de comercio. Entonces ya tienen los consumidores y lo único que hay que hacer es poner la droga para poder venderla. Nosotros tuvimos acá el año pasado una demolición de un punto de venta de droga, bueno, con la veña de la gobernación y del municipio, en donde en un año allané tres veces el mismo punto de venta. Tres veces. Allanábamos, deteníamos a los imputados, venía otra banda narcocriminal, se instalaba, entonces opté por la demolición. En el medio de todo esto, mi idea, mi postura, es generar una suerte de comiso anticipado, en donde estos bienes se han entregado al uso de las policías o al uso de la salubridad pública. Esta no es una idea nueva, es una idea que ya tiene sus años. La comisión mixta a veces ni les interesa los bienes o no tienen capacidad para realizar la subasta o trasladar los vehículos a Buenos Aires para repartirlos en las fuerzas. Y entonces este descomiso anticipado sería una idea de, dentro de las normas procesales, dentro del expediente judicial, en alguna etapa procesal, luego del autoprocesamiento o la formulación de cargo en el nuevo código, que ante el pedido del fiscal y el pedido de las fuerzas o el hospital, estos bienes sean dados en uso supeditado a la sentencia que se dicte con posterioridad. En el derecho penal no hay muchas herramientas similares, hay algo en la ley de trata de personas, de lavado de activos, pero no en la intensidad que les quiero dar. Pero sí tenemos que tener en cuenta que los jueces civiles, yo soy juez multifuero, todas las semanas, y no les diría varias veces por semana, adelantamos la jurisdicción o hacemos un adelanto jurisdiccional o una sentencia anticipatoria. En los amparos de salud, constantemente se les da la provisión de remedios y en finial los tratamientos que necesitan las personas. Eso se adelanta la jurisdicción supeditada a la sentencia definitiva. Entonces esto no es extraño en nuestro régimen jurídico y tolerado en otras esferas del derecho. Con esto, el gran perjuicio que se podría ocasionar es que eventualmente, si hay una sentencia absolutoria, el Estado debería reponer el bien o pagar los daños y perjuicios. Pero esto es fácilmente solucionable porque dentro de la Comisión Mixta hay un fondo para la reparación de los daños y perjuicios. La Comisión Mixta toma este tipo de medidas cuando hay bienes perecederos, entonces se subastan inmediatamente y parte de los fondos van destinados a la indemnización. Entonces, la idea que les quiero transmitir es que el Estado argentino no está analizando en la fase económica de este delito que es lo crucial. Debemos tener herramientas para poder trabajar. No hay que perder la iniciativa que tuvo el primer legislador, el de la ley 23.737, en donde tomó medidas innovativas, algo que no se había visto antes en el derecho. Y la verdad que propongo esto para que ustedes eventualmente dicten alguna ley para que podamos hacernos de estos bienes anticipadamente y las fuerzas de seguridad y los hospitales puedan contar anticipadamente con estos bienes. Bueno, muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor, por su exposición, doctor Greca. Ahora nos queda...